Esta chica nos enseña a realizar un look increíble con tan solo un labial y sus dedos, vamos a intentarlo. Ella utiliza un labial, yo voy a estar utilizando esta tinta multiusos de la marca de Yuya. Así que lo que voy a hacer primero es colocarla en esta zona y voy a irme parte por parte, es decir, voy a colocar el producto y lo voy a empezar a difuminar con mis deditos. Después también lo coloca en esta parte de la nariz, aquí hace como una rayita y de este lado nada más hace así como un tipo triangulito. Y difumina con sus deditos. También coloca un poco en sus mejillas, yo lo estoy haciendo de esta manera, primero colocándolo y luego difuminándolo con los dedos, ya que esta tinta yo he visto que seca demasiado rápido. Y por último también coloca un poco en esta área de los ojos y en la parte de aquí abajo. Esta tinta es multiusos porque pues bueno, también la podemos utilizar en ojitos. Ya solo aplicamos en la barbilla y también en labios. Y de esta manera se va viendo. Únicamente apliqué máscara para pestañas y este fue el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!